Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El de hoy es uno muy especial porque quiero hablar un poco de confianza en nosotros mismos y cómo cultivar, desarrollar y descubrir que la tenemos y cómo mejorar y sentirnos un poquito más cómodos en nuestra piel. Y antes de empezar asegúrense de darle click al botón de suscribirse para que reciban mis videos siempre y pues, si ya lo hicieron, vamos a empezar. Muchas veces cuando nos enfrentamos a un desafío en la vida y nos vemos como frente a obstáculos y esas cosas, no les ha pasado que les dicen como, es que nada más ten confianza en ti mismo y lo vas a lograr. Porque sí, escuchar confía en ti mismo es muy fácil y la gente lo dice muy fácil, pero las cosas no son tan simples. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es definir bien confianza. Se trata de creer que eres valioso, que eres capaz de hacer las cosas, de tener autoestima. Siempre hay que añadir como un poquito de optimismo en lo que hacemos, en lo que decimos, para sentirnos más seguros de nuestras habilidades y eso nos va a hacer sentir empoderados. Vamos a tener esta sensación de decir, puedo conquistar al mundo, puedo hacer lo que sea, puedo hacer lo que quiero, porque es algo en lo que somos buenos y algo que identificamos como una ventaja que tenemos ante el mundo. Tenemos que ponernos en una posición de valentía. Aunque a veces no nos sintamos así, creo que es muy, muy, muy importante poder tener esta capacidad de decir, vamos a hacer las cosas y vamos a intentarlo en vez de quedarte atrás y jamás intentarlo y jamás moverte de la zona de confort. La confianza transforma pensamientos en acciones y es súper, súper, súper importante tener la valentía y tener esta apreciación por nuestras habilidades para comenzar y avanzar y hacer cosas y cumplir metas y cumplir sueños. Y esto nos lleva a la segunda parte del video, tips para desarrollar la confianza, desarrollar esta seguridad en nosotros mismos. El primero tiene que ver mucho con visualización, con imaginar qué es lo que queremos hacer y cómo nos veríamos a nosotros mismos siendo exitosos en ello. Piensen en escalar una montaña, visualícense ya en la cima. Piensen cómo se siente esa victoria y qué padre es poder decir, cumplí algo, cumplí un desafío, logré librar un obstáculo y ahora estoy donde estoy gracias a que fui valiente y gracias a que... Confía en mí mismo. Lo primero, primero que hay que hacer es visualizar el problema o visualizar la situación y también visualizarnos siendo exitosos en ella. El segundo tip se trata de creer en tus propias habilidades y creer en que puedes desarrollarlas. No todos nacemos siendo perfectos en algo. Hay mucha gente que tiene talento nato y mucha gente que lo va desarrollando y ambas están bien. Creo que cuando dejas de pensar en que quieres mejorar y que quieres ser más de lo que eres, te estancas. Entonces es muy importante que confiemos en que podemos mejorar, en que podemos sobresalir, en que podemos hacer las cosas. Y sí, es muy probable que muchas veces fallemos y fallar no es nada lindo, ¿saben? Se siente feo. Te sientes derrotado y a veces te dan ganas de tirar la toalla y decir como, pues ya, todo a la fregada. Realmente tirar la toalla con algo no significa que vayas a ser bueno en otra cosa. Cuando es algo que dices, esto es lo que me va a hacer feliz, lo que me va a hacer sentir lleno y completo y que es a lo que vine al mundo, cuando se trata de ese caso hay que seguir perseverando, hay que seguir luchando y hay que seguir desarrollando habilidades, nunca cansarnos y siempre estar ahí como en esta peleita diaria porque uno de estos días no vamos a fallar y vamos a salir victoriosos, se los prometo. De todas las cosas que hacemos, aprendemos algo, ganemos o perdamos. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos cuando no logramos ganar. Yo lo sé, a mí me pasa, tengo como este sentimiento de que me encanta ganar y odio perder pero aún así de mis más grandes victorias y de mis más grandes derrotas he aprendido. De esta persona puedo aprender, de esta situación puedo aprender, de esta victoria aprendí y de este fracaso también. Y una vez que tengamos esta mentalidad va a ser mucho más fácil cuando nos toque fallar levantarnos y cuando nos toque ganar, pues disfrutarlo. Hay que ser amables con nosotros mismos porque en cierta forma somos muy duros para algunas cosas y muy malos con nosotros mismos. Nos castigamos y nos decimos cosas feas y nos hacemos sentir peor y mucho de eso está en nuestra mente, no es que todo el mundo lo piense. Que hayas fracasado una vez no significa que seas un fracasado y que el mundo te vaya a ver como un fracasado. Hay que aprender a ser como más lindos con nosotros mismos, más amables y a darnos abracitos de vez en cuando y saber que las cosas van a estar bien si nosotros nos concentramos en que pueden estar bien. Aprendamos a premiarnos cuando hacemos las cosas bien también. No seamos tan rudos con nosotros mismos. Haciendo todas estas cosas que les dije, les prometo que esa confianza en ustedes mismos, que esa como apreciación, autoestima y seguridad se va a ir construyendo y de repente, se los digo muy en serio, van a ser imparables. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Son cosas que a veces me gusta hacer o decir porque no las escuchamos lo suficiente. Y si les gustó, den manita arriba, significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy por todas partes, los links están en la cajita de descripción. Compartan el video si creen que es digno de compartir, si quieren que este mensaje llegue a más personas. Y yo los veo por acá la siguiente semana con un video nuevo. Hasta entonces, les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.